qué tal banda bienvenidos nuevamente como vieron en el vídeo hoy vamos a explicarles un poquito lo que es Uber Eats Pro así que empecemos pues bien empecemos por el anuncio que nos llegó a todos bueno no todos obviamente a algunos nos llegó el día sábado 29 de febrero que es este aquí les voy a estar pasando varias imágenes depende de lo que estamos subiendo el día de lunes 2 de marzo nos llegó este otro mensaje aparte de que la aplicación estaba cambiando la aplicación también nos aparecieron ya varias ventanas nuevas varias imágenes nuevas que estoy pasando en qué consiste Uber Eats Pro pues hasta ahorita lo que tenemos entendido es un programa de niveles porque hasta en Uber hay niveles programa de niveles en el cual mientras más viajes hagas más recompensas obtienes desgraciadamente no son recompensas muy beneficiosas para muchos y si algo perjudiciales para otros que pueden aprovechar pero se van a afectar ellos mismos si por ejemplo les voy a explicar este programa viene en cuatro niveles el verde que es el que todos vamos a empezar repito ese es un programa ese es un programa piloto ahorita por parte de Uber sólo seleccionaron x cantidad de repartidores para que trabajaran así si funcionan lo van a ampliar ya está todo el mundo todo repartidor obviamente también esto nada más aquí en puebla es en varios de las ciudades donde está trabajando Uber Eats les llegó a varios repartidores repito son cuatro niveles los niveles son verde que es en el que empezamos todos oro platino y diamante cuatro niveles para los que usan o tienen conocidos que usen Uber Eats como cliente se darán cuenta que también un programa parecido pero a ellos les va mucho mejor porque ellos si les dan descuentos y cosas así cada nivel se va a ir llegando o subiendo de nivel por los mismos viajes es decir ahorita que estamos empezando todos en cero por decirlo así del programa somos nivel verde y tenemos que llegar a 149 puntos para subir de nivel los puntos se van a obtener por viajes se va a dar un punto por cada viaje y también va a haber como en esta imagen lo ven horarios en los que los viajes te van a dar más puntos por ejemplo ahí aparece que por un viaje te van a dar hasta cuatro puntos en esos horarios pero general fuera de las promociones que van a llegar así cada viaje va a ser un punto es decir necesitas por lo menos 149 viajes para subir a nivel oro para estar en el oro es de 150 hasta 299 puntos para poder subir a platino para en platino estás de los 300 a los 549 puntos y a partir de 550 puntos ya eres diamante ahora que incluyen o que beneficios incluyen cada uno de los programas bueno aquí hay que mencionar que Uber Uber Eats o Uber General Uber compañía Uber hizo una alianza con Electra aquí en México por ende desde el nivel verde que es el nivel cero tenemos como beneficio un descuento al comprar una motocicleta itálica en Electra solamente en Electra si hay una tienda oficial en Itálica no tenemos ese beneficio ahí es por medio de Electra es decir apaguitos el beneficio entre el nivel verde y el nivel oro es del 5% de descuento en cualquier motocicleta no estoy seguro si todavía es cualquier no me abrió la página pero me parece que también van a ser modelos seleccionados si encuentro ese link se lo dejo aquí abajo en la descripción del video si alguien ya lo sabe pueden comentarlo ya saben no hay problema les repito tienen 5% de descuento en los modelos seleccionados en Itálica en Electra perdón marca Itálica van a tener un descuento del 15% en mantenimiento del vehículo es decir los llevan a los centros autorizados de Itálica para su mantenimiento básico y tienen un 15% en el servicio no en manos de obra no en materiales ojo con eso si al comprar la moto de por si Electra regala un casco generalmente ahora es oficial que te van a regalar un casco básico como el que tengo yo con los cuernos así sencillo si eh y también tienen descuentos en la escuela UTEL para aprender inglés también eso no me parece igual que descuento es sería cosa de ir a ver a la escuela de ahí el nivel platino y el nivel oro en esos mismos aspectos en vez del 5 tiene un 10% de descuento en la compra de la moto tiene el mismo 15% de descuento de mantenimiento y aquí te da un casco pro según Uber ahora aparte de estos beneficios que ya está dando si llegan al nivel oro que es el que sigue del verde es decir si cumplen 150 viajes o más el nivel oro les da un el beneficio de tener soporte preferencial que es eso que cuando ustedes llamen a soporte por algún problema se van a canalizar directamente con los agentes más expertos y tendrán eh solución en menos tiempo posible que eso de por si debería ser Uber pero bueno ahora es algo que te tienes que ganar eh también tienen derecho en el nivel oro a una bebida no especifica cuál o a un snack tampoco especifica cuál puede ser unas galletas un pastelito una bebida del mismo en Circle K en las tiendas estas parecidas al Oxxo que hay en algunas partes de la república esa bebida o ese snack es uno a la semana o sea vean nada más que onda te van a enviar en nivel oro te van a enviar códigos para que uses o se usen en la aplicación de Uber Eats como cliente tenemos todos entendidos que por sistema Uber Eats repartidor no se lleva con Uber es cliente con la misma cuenta sin embargo Uber sigue mandando este tipo de de descuentos de promociones para que los uses entonces tengan cuidado con eso recuerden que como el sistema es automático puede ser que pasen cinco años como puede ser que pase unas horas y se los bloqueen y se los bloquean ningún experto en Uber se los va a poder bloquear tienen que crear cuenta nueva también algo que ofrecen en el nivel oro son préstamos con una compañía llamada AXS que ya con la empresa se determinarán la cantidad del préstamo y los pagos y todo eso nada más el acceso por ser repartidor y estar en el nivel oro tienes la opción de que te puedan prestar ese dinero en los niveles platino y diamante al menos en la aplicación no aparece no aparece cuáles son los beneficios extras todavía no aparece esperemos a que alguien llegue si es que llega a ese nivel pónganlo aquí en los comentarios o en las redes sociales subamos una captura de su teléfono de los beneficios que le aparecen en esos niveles cada mes va a ser un ciclo es decir quien logre llegar a nivel por ejemplo platino o diamante no se va a quedar ahí va a durar un mes del primero de mes a fin de mes para llegar al siguiente mes va a tener durante ese mes el nivel que se ganó en el mes pasado pero en ese nivel en ese mes que está transcurriendo tiene que volver a mantenerse o a subir desde verde hasta diamante es decir vamos con un mes de retraso todo lo que trabajen en marzo vamos a nivel verde todos llegando al 30 que es 30 31 30 de marzo fin de mes al primero de abril quien llegó por ejemplo a nivel platino ahí empieza como nivel platino y obtiene sus beneficios dice sin embargo el primero de abril empieza como nivel verde otra vez para al final de abril y a principios de mayo para finales de abril tenemos que ver en qué nivel llegó supongamos que no salió mucho tiempo esa persona a trabajar entonces llegó a nivel que es oro entonces bajo un nivel entonces todo mayo va a estar con nivel oro y sus beneficios pero el primero de mayo empieza otra vez con nivel verde o sea es si se acuerdan mucho es como los de los viajes que había que era semanal que empezaba la semana con cero viajes y tenías que llegar a 125 más a la semana para ganar dinero ahora aquí tienes que todo un mes para llegar subir niveles y gastar dinero prácticamente porque tus beneficios son comprar motocicletas con el 10% por mucho o saltarte en préstamos ahora cada ciclo lo maneja Uber como de primero de mes a fin de mes cada ciclo ahorita que está empezando aparece una promoción de que te puedes ganar una motocicleta itálica siempre y cuando logres llegar y mantenerte en el siguiente mes en nivel diamante y aún así nuevamente como lo hicieron en alguna ocasión el repartidor que más viajes haga en dos meses contando desde ahorita desde el primero de mayo de que estamos marzo perdón hasta el 30 de abril se va a ganar una motocicleta es un ganador una motocicleta a nivel nacional déjenme aquí abajo sus comentarios que opinan de lo nuevo de Uber de este nuevo esquema hacia los repartidores que en mi opinión personal como repartidor de ya de más de dos años en esto y muchos lo saben presiento que va hacia abajo en vez de beneficiar honestamente está dando unos beneficios aparentes en los cuales nos está perjudicando porque llegas a sacar una motocicleta con este programa pero sin embargo no hay suficientes viajes no hay suficientes incrementos en los pagos entonces tienen que antes de ensartarse con una motocicleta nivelen chequen si la sacan cuánto van a pagar cuánto están ganando en Uber ya para ustedes libres descontando gasolina gastos comida los pagos que tengan por otros lados analicen bien todo por favor eso es hasta ahorita lo que se ha aparecido de el programa piloto de Uber Eats Pro esperemos que no funcione yo lo digo por mi en mi caso porque repito por mi esto en vez de ayudarnos puede perjudicarnos individualmente al ofrecernos más préstamos más formas de 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 repito en las redes sociales ahí están los links también déjenme si alguien de este mes logra llegar a a los niveles altos si les aparece en la aplicación cuáles son los beneficios de esos niveles altos o qué opinan ustedes tanto en las redes sociales como aquí déjenme por favor apuntado todo vamos a ver qué opina la comunidad de repartidores de Uber Eats nos vemos en el siguiente video adiós o